PBC, he moving up to Super Featherweight. Leo Santa Cruz acaba de renunciar al título del peso pluma. Nos acaba de mandar una carta al comité de campeonato dándonos gracias por la oportunidad de que nos ha representado como campeón pluma y desea ser rankeado en la primera categoría en el peso super pluma. Así que, otro campeón menos que tenemos en la división pluma. Esta es nuestra meta, como les mencioné. This is our goal, so as I told you, one champion per division. So we go division by division. So on this, we got Alexander Juzik, which is our super champion, unified champion. And he's the world champion. He won the title against Anthony Joshua. And then he made the first defense against Joshua again. And we got Daniel Dubois, who was an interim champion, became world champion. And as a part of the reduction plan, he is the next mandatory for Alexander Juzik. And David Morel, la AMB, o el comité de campeonato, está monitoreando con los otros organismos la siguiente, la rotación en las mandatorias. O sea, que el retador mandatorio de la AMB para Saúl Canelo Álvarez es el cubano David Morel. En esta categoría, Gennady Golovkin, Gennady Golovkin se le dio un permiso especial para subir a super mediano y enfrentar a Saúl Álvarez. Y con la condición de que si él se mantenía en el peso mediano, él debería enfrentar a Erilán Dilara como su retador mandatorio. Pero por una resolución conjunta con la IBF, la IBF va a realizar su pelea mandatoria. Y Erilán Dilara está autorizado para hacer una pelea voluntaria. Golovkin requested a special permit to move up to super middleweight and face Saúl Álvarez, with the condition that if he stays at middleweight, he will have to face Erilán Dilara. But as a mandatory bout, as per the IBF joint resolution, the IBF mandatory bout will be held. And Lara is authorized to make a voluntary title defense. Siguiente. Yerilán Dilara es el solo campeón de la división. En esta división, tuvimos una final eliminación entre Michael Soro, Michelle Soro y Israíl Madrimov. Ellos fueron dos veces. Y el último partido fue declarado un técnico draft. Así que la Comité comité decidió si hay que hacer esa pelea de nuevo o seguir adelante. Tenemos que hacer una resolución. Tenemos los dos campos que requieren interés. Así que tendremos algo aquí en la convención. En esta categoría, Yermer Charlo, el único campeón en la división, posee los cuatro títulos de los cuatro organismos y su siguiente pelea mandatoria le corresponde a la OMB. La va a realizar contra Tim Sioux. Aquí, Michelle Soro y Israíl Madrimov han peleado dos veces por eliminatorias. Y ambas peleadas han terminado. Una terminó una decisión controversial y la otra fue uno contest o technical draft. Siguiente. Errol Spence Jr., el supercampeón. Y Emanta Stagnonis, el campeón regular. En esta categoría, hay una resolución que Spence tenía que enfrentar a Stagnonis para tener un solo campeón en la división. Pero Spence estaba negociando para hacer la mega pelea con Crawford. Y como saben, no se dio la pelea. Pidió una pelea contra Keith Turman. El comité decidió darle ese permiso. Él va a pelear contra Keith Turman. Y en la misma vez, Emanta Stagnonis va a estar enfrentando al retador mandatorio, Bergy Lortiz. Esta pelea, tenemos una subacta. Apenas termino el reporte de Emanta Stagnonis contra Bergy Lortiz. Siguiente. Alberto Pueyo, campeón de la categoría Super Ligero, super lightweight champion, is the sole champion in the division. He won the title. He was an interim champion. And then, as part of the reduction plan, he got his opportunity. He became champion, winning the backhand title against Batir Akbedov. And, as a option they had, he will face Tim Roley Romero. And then, the winner of that fight has to face Ismael Barroso. El ganador Alberto Pueyo fue un campeón interino. Y con la reducción de título, pues, le tocó pelear por el título vacante de la categoría. Y se coronó ganando a Batir Akbedov. Él va a tener una pelea opcional, lo más probable es que sea con Rolly Romero. Y el ganador de esa pelea, pues, está Ismael Barroso esperando como retador mandatorio. Next, lightweight division. We got the super champion is David Haney. He became champion by defeating George Camboso. And then make a successful title defense. WBA, as he possesses all the four titles of the sanctioning bodies, we also got to work on the rotations of the mandatories. And Herbonta Davis, the regular champion, he just made a mandatory bout in May against Rolly Romero, and he's scheduled to defend his title in January against Hector Garcia. Hector Garcia is the super featherweight champion. He won the gold title and an eliminator. And then fought for a title against Roger Garcia, became world champion. He's requesting, he requested special permit to fight Herbonta Davis, to move up in weight. The championship committee have to send the resolution regarding the special permit that he requested. Hector Garcia se coronó campeón, ganándole a Roger Gutiérrez. Pidió un permiso para subir a pelear con Herbonta Davis en enero. El permiso especial, el comité de campeonato vio mandó una resolución con las condiciones. Siguiente. Lin Wood is the sole champion of the division, as I just mentioned. Leo Santa Cruz backate the title because moving up in weight. So, as this is just recently, we had ordered Santa Cruz and Lin Wood. We were supposed to add a presbyte today, but we just got the letter from Santa Cruz. So, the championship will send a resolution to Lin Wood if he is available to have an optional or fighting mandatory. On the super bantamweight division, we got Amurojo Agmadalia, MJ. He just made the WBA mandatory this year, in June, defeating Ronny Rios. So, regarding the WBA, he's able to make an optional title. But I think he got commitment with the IBF because he's WBA and IBF champion. So, that's what you do. Let's take your name. What to examine with the Veronica button? So, inside to be very good. It's overcome.